Muy buenas noches licenciadas, en este momento vamos a ver ARN y ribosomas. Bueno, por definición un ARN es un polímero monocatenario de ribonucleótidos. Habíamos visto cuando hablamos de los ácidos nucleicos que era un nucleótido, que era una molécula formada por tres grandes elementos, el grupo fosfato, un azúcar que podía ser una ribosa o desoxirribosa, en ambos casos son una pentosa, y finalmente una base nitrogenada. Había cinco tipos de bases nitrogenadas, en el caso particular de los ribonucleótidos había cuatro. Estaban las bases nitrogenadas de citosina, de guanina, de adenina y de uracilo. Se dividieron en dos grandes grupos que eran las purinas y las pirimidinas, las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la citosina, y en este caso el uracilo. Estos son monocatenarios porque, a diferencia del ADN, son solamente una cadena. Y su sentido biológico es 5' 3'. Sentido biológico significa la forma en que se leen las moléculas, o sea que en el caso de los ARN es al revés que en el caso del ADN. Lo leo desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. Sentido biológico significa que la forma que hay de leer al ARN mensajero a través de las enzimas es en ese sentido, o sea que las enzimas no pueden leer, no existen enzimas que puedan leer a los ARN de 3 a 5. Y finalmente, como característica final, son una copia complementaria y antiparalela de la hebra positiva de ADN. ¿Cuál es la hebra positiva de ADN? Justamente la que se va a copiar, es la que contiene al gen. Existen distintos tipos de ARN. Están los ARN mensajeros, están los ARN transferencia, están los ARN ribosomales que forman a los ribosomas, están los ARN pequeños, que se pone generalmente una S por su nombre en inglés, por SMOD, y que pueden ser nucleares o citoplasmáticos. Pueden encontrarlos a los ARN pequeños nucleares escritos como ARNPN y ARNPC, por su nombre en español, ARN pequeños nucleares, ARN pequeños citoplasmáticos. Lo más frecuente es que hoy en día se los escriba como su nombre en inglés. Y después ya están los otros. Van a ver que hay ARNs de interferencia, microARNs, etc. Nosotros vamos a ver solamente estos. ARN mensajeros, ARN transferencia, ribosomales que forman ribosomas, y los pequeños, los pequeños nucleares que van a participar en el procesamiento del ARN, y los pequeños citoplasmáticos que van a formar la partícula de reconocimiento de la señal, y que va a permitir que una proteína pueda ingresar al retículo endoplasmico granular. Muy bien, el ARN mensajero maduro es un polímero de ribonucleótidos que lleva un mensaje cifrado desde el núcleo al citoplasma, y ese mensaje es la secuencia de aminoácidos de una proteína. Por eso se lo llama ARN mensajero, porque está llevando un mensaje desde el núcleo hacia el citoplasma. Y el mensaje, repito, perdón que sea reiterativo, pero es fundamental entenderlo, el mensaje es la secuencia de aminoácidos de una proteína. Por eso, la función del ARN mensajero no es sintetizar una proteína, sino llevar un mensaje que corresponde a la secuencia de aminoácidos de una proteína. En el 5' del ARN mensajero existe lo que se llama el 5' cap o capuchón de 7-metilguanosina. Esta 7-metilguanosina es una molécula que se le agrega al ARN mensajero y que permite que la molécula sea más estable, al igual que señala el extremo 5' para el ribosoma. Otra de las funciones que tiene también es evitar la degradación enzimática. O sea que tiene tres grandes funciones. Les diría que en orden de importancia le marca el extremo 5' al ribosoma para el momento del comienzo de la síntesis proteica, evita la degradación enzimática y por último le permite dar estabilidad a la molécula. En el extremo 3' tenemos lo que se llama la colapolia. Esta colapolia es una poliadenilación, es decir, una secuencia múltiple de adenina que justamente se agrega en número de 200 a 250 nucleótidos en el extremo 3' y protege también de la degradación enzimática. En realidad lo que está haciendo esta cola es retrasar la degradación enzimática, o sea, le aumenta la vida media. Esto es importante porque para modificar el tiempo de vida media de un ARN mensajero lo que hay que hacer es modificar la colapolia. Cuanto más corta la colapolia, menos vida media va a tener, o sea, menos va a vivir. Cuanto más larga la colapolia, más vida media va a tener ese ARN mensajero. Y después tenemos dos grandes elementos que son los UTR, que pueden ser de dos tipos, UTR5' y UTR3', y el ORF o marco abierto de lectura. Para poder entender esto, primero tenemos que hablar de lo que son los codones. Por definición, los codones son combinaciones de tres nucleótidos. Como nosotros tenemos cuatro nucleótidos distintos, o cuatro ribonucleótidos distintos, acuérdense que eran los de adenina, los de guanina, los de citosina y los de uracilo, y yo los tengo que acomodar en grupos de A3, se hace una combinación que es 4 al cubo y da 64. O sea que hay 64 tipos de codones. Estos 64 tipos se dividen en dos grandes grupos, que son los codificantes y los mudos. Los codones codificantes son 61 tipos distintos. Y los codones codificantes tienen como característica que esa combinación informa para un aminoácido específico. Si ustedes se fijan acá, a la derecha tenemos una tabla de triple entrada donde muestran las tres combinaciones posibles para todos los nucleótidos. Y fíjense que hay 61 que van a codificar para aminoácidos, y después hay tres que vamos a llamarlos stop o mudos, que vamos a aclarar ahora en un rato qué significan. Entonces, de nuevo, los codificantes son aquellas combinaciones de nucleótidos en grupos de tres, o sea, aquellos codones que informan para un aminoácido. Y después tenemos a tres mudos, que también se los llama mudos sin sentido, determinación o stop, que tienen dos características. Número uno, no codifican para ningún aminoácido. No tienen información para ningún aminoácido. Y número dos, cuando aparecen, marcan el final de la lectura del mensaje, o lo que es lo mismo decir, marcan el final o la terminación de la síntesis proteica. Los codones mudos, que yo les dije que son tres, son UGA, UAG, UAA, o sea, uracilo, guanina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, adenina, adenina. Estos tres hay que saberlos perfectamente. Ahora lo que nos queda es saber dónde empezar. Bueno, se empieza en el primer codón, AUG, adenina, uracilo, guanina, que aparece desde 5'. Todo AUG que aparece primero en una secuencia de nucleótidos del ARN mensajero es el codón de iniciación. Entonces ya sabemos dónde empezar, ya sabemos dónde terminar. Ahora lo que nos queda es saber cómo terminar de leerlo. Entonces, para leer al ARN mensajero se usa el código genético, que son todas las reglas que se tienen que cumplir para poder leer correctamente al ARN mensajero. Y las reglas son muy simples. Se lee siempre de a un codón por vez. Esta lectura es sin solapamientos, es decir, yo leo tres nucleótidos, o sea, un codón, después leo los tres siguientes, después los tres nucleótidos siguientes, o lo que es lo mismo decir, leo un codón, después leo el codón siguiente, después leo el codón siguiente, leo el codón siguiente, y así sistemáticamente vamos avanzando hasta que aparece el primer mudo. Siempre arranco en el codón de iniciación. ¿Cuál es el codón de iniciación? Es el primer AUG desde 5'. Y siempre termino cuando aparece el primer mudo. Un dato que es importante saberlo. Los ARN mensajeros eucariontes se los define como monocistrónicos. Monocistrónicos significa que tienen la información para la síntesis de una sola proteína. Por eso, siempre que aparezca un AUG, el primero es codón de iniciación, y si aparece algún AUG después en la secuencia, es metionina, que es el aminoácido que codifica AUG en la secuencia de aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos, entonces, AUG es el que tiene el codón de iniciación cuando está primero en la secuencia. Todo AUG que aparece después es la metionina o es el aminoácido metionina que codifica ese codón dentro de la secuencia de aminoácidos. Recién estábamos hablando del código genético. Yo les comenté que el código genético son las leyes, son las reglas que uno tiene que utilizar para poder leer correctamente a los ARN mensajeros. Hay una característica muy llamativa, y es que el código genético tiene la cualidad de ser degenerado. Ser degenerado significa que hay más codones que aminoácidos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la realidad es que, acabamos de decir, existen 61 codones distintos. La realidad es que en la naturaleza existen solamente 20 aminoácidos. Entonces, si yo tengo 61 codones que codifican para aminoácidos y solo 20 aminoácidos, yo tengo un sobrante de codones teóricamente. Yo debería usar solamente 20 codones para codificar esos 20 aminoácidos y se acabó el problema. Sin embargo, el código genético A dice que los 61 codones codificantes codifican para un aminoácido. ¿Cómo se soluciona esta degeneración o cómo se corrige esta degeneración? Por medio de los llamados codones sinónimos. Los codones sinónimos son codones distintos que codifican para el mismo aminoácido. Entonces, de esta manera, varios codones pueden codificar al mismo aminoácido. Hay una característica de esta degeneración que es muy importante conocerla y es que el codón AUG no tiene codones sinónimos y es el único que codifica para metionina. Hay otro codón más que no es relevante, que es el codón UGG, que es el único que codifica para triptofano. Si ustedes se fijan, acá tengo UGG, que es el único que codifica para triptofano. Pero la realidad es que lo importante es el codón AUG, no solo porque es codón de iniciación, sino que tampoco tiene codones sinónimos. Igualmente, el importante, el que nosotros tenemos que recordar es el codón AUG, porque el codón AUG es no solo el que da inicio a la síntesis proteica cuando es el primero que aparece en la secuencia de nucleótidos, sino que encima no tiene codones sinónimos. Entonces, recordemos, la degeneración se corrige con los codones sinónimos. Los codones sinónimos son los codones distintos que codifican para el mismo aminoácido. Ahora, hay una típica confusión que nosotros tenemos que corregir en este momento. El código genético no tiene ambigüedades. No tener ambigüedades significa que un codón solo codifica para un aminoácido. ¿Y dónde está la confusión? Y bueno, que nosotros estamos diciendo que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, pero un codón codifica solo un aminoácido. Y esto es así. Es decir, los codones sinónimos nos explican que codones distintos pueden codificar a un aminoácido. Pero cada codón en forma individual, si ustedes se fijan, UUU solo codifica fenilalanina. UUC solo codifica fenilalanina. Acá tenemos dos codones sinónimos, pero cada codón en forma individual tiene la información para un solo aminoácido. Y eso es la no ambigüedad del código genético, que un codón informa para un solo aminoácido. Entonces nosotros vamos leyendo y leemos esta secuencia de nucleótidos, este codón es metionina. Después tenemos AAA, que va a codificar para otro aminoácido específico, CGG, otro específico, UUA, otro específico, y así sistemáticamente hasta llegar a algún codón mudo. Y ahí tenemos la secuencia de aminoácidos de la proteína. Por último, el código genético es universal para el ADN nuclear. ¿Esto qué significa? Todos los organismos eucariontes lo hacen de la misma manera. Lo leen exactamente de la misma manera con el mismo reglamento. Se aclara esto porque el ADN mitocondrial tiene su propio código genético. Por eso no es para el ADN celular, sino para el ADN nuclear. Ahora que tenemos en claro eso, nosotros habíamos visto recién que teníamos el capuchón en el 5', la cola poli-A en el 3'. Tenemos dentro de la secuencia un codón de iniciación y un codón mudo o de terminación. El mensaje escrito en forma de codones se llama marco abierto de lectura. El marco abierto de lectura son la secuencia de codones que arranca el codón de iniciación y termina en el codón mudo. Pero después tenemos ARN, tenemos secuencia de nucleótidos hacia 5' que no se traducen, que no se leen y que no son parte del marco abierto de lectura. Y lo mismo pasa en el 3', es decir, después del codón mudo yo tengo secuencia de nucleótidos que no se va a leer. Bueno, esas son las regiones sin traducir o las regiones UTR. Las regiones UTR pueden ser 5' si está antes del codón de iniciación y 3' si está después del codón de iniciación. ¿Cuál es la importancia? Los UTR no solo son regiones que no se traducen, sino que son regiones que se van a usar para poder regular la síntesis de una proteína. Son regiones reguladoras en el ARN mensajero. El segundo ARN es el ARN transferencia. Los ARN transferencia son una secuencia monocatenaria, pero que en este caso está plegada. Y el plegamiento siempre se lo describe con una conformación que tiene la conformación en hoja de trébol. ¿Cómo se consigue este plegamiento? El ARN transferencia tiene lo que se llaman secuencias complementarias. Estas secuencias complementarias son secuencias de nucleótidos complementarias a otras secuencias de nucleótidos de la misma molécula. Y de esta manera consigo tener una estabilidad. Aparte de las secuencias complementarias, tenemos estas estructuras que están acá, que son los loop o asas. Dentro de los loops o asas, la más importante es el asa anticodón. El asa anticodón presenta tres nucleótidos específicos, es decir, tres combinaciones de nucleótidos específicas de cada ARN transferencia, llamado anticodón. Los anticodones son complementarios a los codones, es decir, un anticodón va a ser complementario a un codón. Después, todos los ARN transferencia en su extremo 3' terminan con la secuencia citocina-citocina-adenina o secuencia CCA. Esta secuencia es importante porque gracias a esta secuencia se le puede agregar en este extremo a los ARN transferencia un aminoácido específico. Después vamos a ver que no se agrega cualquier aminoácido, sino el aminoácido que corresponde según el anticodón. Y por último, como característica final de los ARN transferencia, los ARN transferencia tienen lo que se llaman bases raras. Las bases raras en realidad son bases nitrogenadas modificadas que son propias y características de esta molécula. Ahora, yo les comenté recién que había una concordancia codón-anticodón, es decir, cada anticodón se corresponde con un codón. Lo que significaría que debería haber como mínimo 64 anticodones y por ende 64 tipos distintos de ARN transferencia. Esto no es así. Por lo pronto, la concordancia codón-anticodón va a depender del aminoácido que viene pegado. Es decir, vieron que hablamos de los codones y dijimos, los codones codifican para un aminoácido, que ya está definido cuál es. Por ejemplo, AUG codifica para metionina. Entonces, el anticodón que se va a unir con AUG por concordancia es UAC. Para que haya complementariedad de bases, AUG es complementario a UAC de casa. Entonces, el ARN transferencia que contenga el anticodón UAC va a tener pegado el aminoácido que el código genético informa que tiene el codón complementario. En este caso va a ser metionina. Ahora, si entendemos lo que estamos diciendo ahora, lo que quiero que queden claros es que deberían haber entonces 61 anticodones distintos para los 61 codones codificantes. Si cada codón informa para un aminoácido y se une a un anticodón que está en una ARN transferencia, debería haber 61 ARN transferencias que tienen pegado el aminoácido que informa el codón. Parece un trabalenguas. Tampoco, peor todavía. En lugar de haber 61, la naturaleza nos cuenta que hay 31 tipos distintos de ARN transferencia. O sea que hay más codones que anticodones. Esto es todo un tema. No viene al caso a explicarlo, pero se corrige este error, es decir, la presencia de más codones que anticodones, por medio de una unión no complementaria en la tercera base. El tercer ARN que vamos a ver son los ARN ribosomales. Los ARN ribosomales forman ribosomas. Ahora, son cuatro tipos distintos. Se dividen en dos grandes grupos. Están los ARN ribosomales nucleolares, que son el 28S, 18S y 5.8S, y el extranucleolar, que es el ARN ribosomal 5S. Esto es porque los 28, 18 y 5.8S son ARN ribosomales que se sintetizan a partir de un gen repetido múltiples veces dentro del nucleolo. Es decir, el ADN nucleolar va a generar una molécula a partir de la cual se obtienen estos tres ARN ribosomales. Mientras que el ARN 5S no se hace, no se sintetiza a partir del gen que se encuentra en el nucleolo, sino a partir de un gen que se encuentra extranucleolar. Y dijimos recién que los ARN forman ribosomas. Un ribosoma, por definición, es una ribonucleoproteína. ¿Qué es una ribonucleoproteína? Bueno, es una molécula, una macromolécula, específicamente, porque son estructuras bien grandes, formadas por la unión de ARN y proteínas. Está dividido en dos subunidades, llamadas subunidad mayor y subunidad menor. La subunidad mayor es la que pesa 60S. En realidad tiene un coeficiente de sedimentación, 60. Por eso se dice 60S. Y está formado por alrededor de 49 proteínas, más los tres ARN ribosomales, 28S, 5.8S y 5S. Y la subunidad menor, que tiene un tamaño 40S, un peso 40S, una sedimentación, un coeficiente de sedimentación 40, tiene alrededor de 33 proteínas y está formado solamente por el ARN ribosomal 18S. Ambos, tanto la subunidad mayor como la subunidad menor, presentan unas suertes de cavidades, llamadas sitios, que coinciden uno con el otro y se llaman sitio E, sitio P y sitio A. Esto va a ser importante a la hora de la síntesis proteica para ir acomodando a los ribosomas. Las funciones de los ribosomas son, número uno, leer al ARN mensajero que se está moviendo por este sector. Y, segundo, la función de los ribosomas son, número uno, leer al ARN mensajero que se está moviendo por este sector. Y, número dos, ir acomodando en forma secuencial y correcta los ARN transferencia según el orden de los codones, que se van a unir a partir de los anticodones, y, finalmente, tomar los aminoácidos que tienen los ARN transferencia y usarlos para sintetizar a la proteína que se está armando en este momento. Que se llama, todo esto, traducción del ARN mensajero o síntesis proteica. Un dato final, dato que tiene relación y relevancia con respecto a la subunidad mayor, y es que presenta un poro por donde se va a ir elongando la proteína que se está sintetizando. Y listo. Llegamos al final, así que se terminó la clase de hoy. Ya saben, no me voy a cansar de decírselos, toda inquietud que tengan, todo tema que no fui claro, todo tema que no terminaron de comprenderlo porque lo dije de una manera poco comprensible, les pido que por favor me escriban, que yo sin problema se los voy a responder rápidamente. Hasta luego.